Tomá, tirá la guitarra, maestro. Aún no te gusta nada. ¿Qué es lo que te gusta vos? No, 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 no. ¿Qué es lo que te gusta vos también? Porque usted no me gusta nada. Y ahora, va a tallar el drama de Aux. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 ¡Cigarón! ¡Dala y veta! ¡Y che río de carreta que pasa un palacio! ¡Ru! 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 ¡Ata ya soñé a su! ¡A un chalzado de pendencia! ¡Ellos son frente parejeros! ¡Ellos son rachados no vistas! que se perdieron la vista con la placa de su vida. ¡Rá! 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 Paisano, soy fallador, y en mi ruda lengua criolla, sin palabrer a la bomba boya, como canto mejor. Ande canta otro cantor, responde si pierna armada, yo también en la versada, se ensayaron mis penas. Y me asusté al suelo, y me disipé a las valladas, de las primas y rodonas, la cerroga del pasanaje, culturándose al entrar, de las colleras que lloran. La pregunta de los barrones se le encuentran ahí. Tanto aspiran, sota espina, al herir las intenciones, saben abrir los facoles, y están robando a las chicas. ¡Ay, jura! Y ya lo curtó, se afirma si pierna armada. Si es la primera topada al lado, al lado lo tembió. De un solto se enfrentó al frente del guineazo. Y dando alivante a Lujú, que amanda su copa verde, alza su chile y se pierde con los caminos. ¡Fru. 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 Gracias. Gracias. Nada más, vamos a contar lo que es el Zaynén de Forteño. Un pati de conventillos, un italiano encargado, un choc llega recobado, una recanda, un vivillo, dos malevos de cuchillo, un chamuyo, una pasión, choque, celos, discusión, desafío, un olado, aspamento, disparada, auxilio, cana, de gloria. No se apure, don mister, pues dejo tener el resto, pues debajo de todo esto, tan sencillo aparecer, bebe el zaynete con él, rellenando el armazón, la humanidad, la emoción, la alegría, los bonaires y el color de Buenos Aires, le pide un recorazón. ¡Aplausos! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Muy mal! 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 Carolina, desnuda la tía Molina, se la da de guillotina y aquí la ópera termina. ¿Qué es lo que te gusta a vos, a segundo criterio? ¿Qué? ¿Qué te gusta? El arte, señor. ¿Y qué es el arte a vos, a segundo criterio? Eso. Atrás, villanos, atrás. Paso libre, puerta franca, que el parqués de Villafranca no se detiene, jamás. Más que veo, se atenderán. Gallos, dueños y centrellas, caigan todos sobre ti. No, no, no. No, no. No, perdón, no. El arte no es eso de gritarlo, gritar palabras, señoras, brillantes, que a la emoción ni dicen nada. El arte es una cosa. Es la harmonía de la naturaleza. Todo lo que vive en el campo de luz, en el campo de la vida. Es ese ser, el sopro de toda la belleza, que emana de la dulce y tristeza de tu solas, de la doble alegría de tu vida. Es la luna, el dolor, el amor, el amor, el amor, el amor, la vida, la planza que nos ha coartido. Para levantar bien, siempre. ¡Bravo! ¿Esto tampoco te gusta? Esto tampoco me gusta. A ver si te gusta, eh, que te gusta. ¡Bravo, mamá! ¡Bravo! Bueno, señores, basta, por favor. La mochicha ha terminado. Son muy contentos de este gran profesión artística. Todos los que quieran ahora, ya sean suscritos y hemos visto sus pruebas y la secretoría, para ver quién generará para mañana ir con mal, porque va a ir para el juego. Pero si a mí no me pagan los trabajos. Señoras, por favor, no hagas la mochicha de aquí. No necesito la mochicha. Por favor, 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 por aquí, por favor. Por favor, por favor, por favor. ¿Cuándo fue aquí? Cuándo fue aquí. Por favor. ¿Cómo bajaste? L повторía, va. El paso mostrado. Gloria, rep samen. Marambar, es de que se había ido. ¿Tуют tanto oscuro tiene por moverme? Al contrario. Me vi el lamento mucho porque tengo para usted un mensaje. ¿Sí? ¿Un mensaje? ¿Cuál es? Sí, ese hombre, ese secretario. Yo también impresionado por su responsabilidad. Han querido... Han querido... Por hacer el primer puesto en el conflicto. ¿A mí? ¿Y es usted la que viene a hacerme esos recibientos? ¿Es otro? ¿Está mal? ¿Usted no se da cuenta que hay algo que... Que me vería en eso? Ay, Flores, por favor. Usted siempre me habla como si fuera que yo en una vez le di esperanza de estar sentido. Sí, ya sé. Usted nunca me quise, nunca me querrá. Esas son las cosas de Dios. No importa. Si usted va a estar, yo sé que estamos pagando. Y yo la miraré en la pantalla. Haga a usted lo que le convenga. Yo haré lo que me placer. Es inútil. Bueno, señores. Me gustaría que nos quedara en su título. Que me estoy diciendo que se complique. Que se amigas tiene señores. Gracias. Pero viste, yo te dije, yo te dije, yo te dije, no chico, viste. No le dio cuenta de que los culpadores de la criminalidad han sido los desamorios de esto, que se equilibran a nosotros. Pero esto se va a deslizar si son el brujo, si son el brujo. Dejame trabajar a mí. ¿Qué, tradiciones? Tradiciones. ¿Tanco? ¿Tanco? Tradiciones. ¿Qué sucede? Ven a coger, ven a coger, ven conmigo. Yo tengo, escuchando. Esto es una tragulla, tragulla de ingleses que te quiere saltar a tu pez. No, no, no puede ser. Sí, sí, sí. Yo tengo las comprobaciones. Yo tengo las comprobaciones. ¿Me creo o no me creo? Bueno, a ver. Sí, vengan conmigo. Ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá. Vení, vení, vos me la sofrotaría. ¿Ves que vos me la sofrotaría? Vení, vení. Vení. ¡Va! ¡No! 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 Bueno, basta, señora, basta. Ay, ay, ay. Ayúdenme. Ahora el secretario va a decidir quiénes dos se ponían para hacer eloco para polo. ¿Sí? ¡Más raro! Yo le agradezco de todo corazón que usted no va a aceptar el ofrecimiento que yo he hecho sobre el que usted va a hablar. Muy bien, muy natural. Muy contento que se ruego aquí por nosotros. Muchas gracias. Pero tengo otro ofrecimiento que hacerle. A toda la reunión. Una gira por todo el país. Por todas las personas que estamos en el país. Y presentaremos además a una gran artista que nos acompañará. La señora Mercedes. Gracias. 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 Gracias.